La frecuencia es consecuencia de la velocidad adquirida en la interacción de las dos fuerzas principales que componen a la vibración, fuerzas centrífuga y centrípeta. Dichas fuerzas toman forma en el plano físico como consecuencia de la intención rectora del individuo quien utiliza la energía de vida prestada por el único soberano y todopoderoso Padre Creador para servir, compartir y aprender, como así también recibir, construir, evolucionar y existir. Tales hechos establecen la dirección de la energía de vida desde el individuo hacia sus semejantes y su entorno, fuerza centrífuga, o desde el entorno y formas de vida coexistentes hacia el individuo en estado permanente de aprendizaje, servicio y evolución. Dicho de otra manera, la frecuencia del amor es consecuencia del estado de conciencia del individuo y su estado vibracional, es decir, elevado y dinámico, consecuencia de la intención, acción y devoción en el acto humilde y consciente de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción a todos y todo lo existente alrededor, o denso, torpe o lento, consecuencia de ejercer erróneamente el egoísmo en beneficio propio y para fortalecer la ignorancia de su ego y estancar su propia evolución. Solo el acto de amar a todos y todo lo existente en conciencia y acción genera ausencia de ego, elevación de la frecuencia vibratoria, evolución de todas las formas de vida existentes y la unificación de todos los seres humanos bajo el techo del amor. Amor no es lo mismo que amar y ser espiritual, no es lo mismo que vivir en la espiritualidad. Amar es verbo y no sustantivo, por lo tanto hacer es más importante que decir y cumplir es más importante y necesario que prometer o estancarse únicamente en la intención. Antes de afirmar amén o hecho está, hay que cerciorarse de que uno mismo es el ejemplo de lo que afirma o decreta como un hecho consumado y manifiesto. Solo aquel que es un noble ejemplo de lo que anhela haber manifestado en su entorno y sus semejantes se transforma en un instrumento de la creación para consumar un hecho manifiesto con la responsabilidad por las consecuencias generadas. El amor es el elemento esencial y el común denominador que hace únicos y semejantes a todos los seres humanos. El acto de amar es el único hecho que complementa a todas las partes que componen la creación y que puede unificar e impulsar la evolución y la ascensión hacia el único Padre creador de todos sus hijos y creaciones. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. Amén.